Música Esta mañana estamos ya saliendo con todas nuestras unidades un despliegue de varias instituciones, correos, obras públicas, gobernación, lotería nacional de beneficencia ejército, policía nacional civil, protección civil, bienestar social y vamos rumbo a tres municipios, San Simón, San Isidro y Hualococ Esperamos este día poder repartir aproximadamente 5 mil paquetes de ayuda social, solidario y estamos empleando una fuerza de más de 150 voluntarios para poder cubrir el objetivo de este día Música 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 Música